Cati Alicet, Córdoba Castillo, tiene 25 años y hace 6 descubrió que el hogar que le había dado tanto amor le era de alguna manera ajeno. Sus padres le confesaron que la habían adoptado. Tú creces en un hogar bonito, tus padres te criaron con mucho amor, te dieron mucho amor. ¿Cuándo te enteras tú que eres adoptada? A los 19 años. ¿Y cómo te enteras tú? Fue el día de mi cumpleaños porque ya tuve esa edad y prácticamente, no sé, como ellos ya están muy avanzados de edad, decidieron encontrarme que yo soy así, adoptada. Y que me trajeron, mi mamá me llevó a la casa donde me criaron, de 8 días de nacida, me llevaron y me dejó, me dejó ahí, con ellos. Don Vidal tiene ahora 80 años y Doña Graciela, 75. Se armaron de todo el valor y el amor que siempre le dieron a Cati para contarle una historia que habían escondido en su casa para no hacerle daño. Dice Cati que nunca se sintió diferente, que sus padres se esforzaban con cariños y regalos por ser ella la pequeña de la casa, pero sus hermanos fueron creciendo y algunos de ellos no la miraban con buenos ojos. Yo soy, por ellos, por el apellido Córdoba Castillo, conmigo llegan a ser 7, pero ellos la verdad son 6, 6 nada más, que son mis mayores mías. Pero sí, mucha indiferencia. ¿Tus hermanos? Sí, con los que cuento, es con mi hermana, una que recién acaba de venir del extranjero, ella sí me ayuda bastante. Con mis dos niñas hasta el día de hoy, mi hermano también, bastante para qué, pero mis hermanas mayores casi no. Incluso discuten por mí, que por qué si yo ya sé mi verdad. Que por qué, si ya sabe su verdad, no se va de la casa. Eso le habían dicho sus hermanos mayores. Algunos le llevan 30 años. Lo que pasa es que don Vidal y doña Graciela se encariñaron con esta pequeñita que llegó a su corazón cuando tenía 8 días de nacida y los enamoró con la mirada. Ahora son sus dos hijos, los nietos, que iluminan la casa de sus padres allá en Chimbote. Katia recién este año ha decidido que ya es tiempo de ir en busca de su origen. Sobre todo, se ha propuesto conocer a su padre. Tengo el derecho de saber a mi papá y venir a buscarlo. Pero ustedes saben, ¿no? Que Lima es grande y bueno, yo casi no conozco muy bien. Y yo más conozco acá porque Lima, porque mi niñita la mayor es delicadita al corazón. Mi hijita lo detectaron, ya tiene 4 años. Cuando tuvo los 2 años lo detectaron que tenía su problema miocardiopatía. Y lo que ella quiere hacer es un trasplante al corazón. Mi niña la mayor. Y así, por ahí he tenido que venir por acá, por las casas de su familia, de mi papá que me ha criado, que tiene por Puente Piedra. Estuve ahí en la casa de una prima. ¿En Puente Piedra? Sí, por Puente Piedra, por las viñas. Y así, conversando y conversando. Ella también me dijo, ella por ella, sé que mi papá se llamó así. ¿Por esta? Por ella, por mi prima, sí. Así es la vida y el destino. Desde hace 4 años, Katy tiene que venir a Lima cada 2 meses para seguir el tratamiento de su hijita mayor, que nació con una extraña enfermedad al corazón. Cada 2 meses, Katy realiza esta travesía con emoción y nostalgia. Sobre todo, porque así ha ido encontrando poco a poco las piezas de sus rompecabezas de vida. Ella fue la que te reveló el nombre. Ella fue la que me dijo el nombre, porque mi mamá y mi papá, los que me han criado, ellos no me, no me, no me, no daban con el nombre. No sabían nada de mi papá. No sabían. Y de ahí dijo que... ¿Cómo se llamaba? Mi papá, Juan Martín Luyo Nieto. ¿Qué ella te lo contó? Sí, ella me contó cómo fue la historia con mi mamá, con la señora Vicky. Cómo fue la historia con ella. A través de, bueno, por parte de mi papá Vidal, tiene otra hermana que también son medios con ella, o sea, la hermana de Vicky también, que se llama Emperatriz. Y mi tía trabaja hasta ahorita en la base naval de acá, y, o sea, mi mamá iba a su casa de ella, porque aparte de mí, ella tiene hijos mayores que yo, son tres hermanos míos, pero por parte madre. Con otro compromiso. Con otro compromiso. Con otro compromiso. Y este... Y este... Tiene con otro compromiso. Y lo que pasa es que siempre, 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 siempre que yo he venido, no por mi niña, no, Katy, Katy, hola, ¿cómo estás? Nada más. Y incluso me he ido a buscarla, a verla, a conversar, a tratar de conversar. Pero ahí más, ya no, ya no me contó más, que mi mamá Vicky lo conoció a él porque vivían en una casa, este, alquilada. Ellos tenían cuartos alquilados donde vivían. Y ahí, en esos cuartos alquilados, mi papá también alquilaba ahí su cuarto. Katia se esfuerza en contarme la historia del pasado de su madre biológica, de aquellos tiempos en donde surgió el amor con su padre. Pero también nos relata cómo fue que llegó a vivir en la casa del medio hermano de su madre. Fue de casualidad. Vicky Flores Méndez había decidido dejarla en casa de unos hacendados en Pomalca, pero ellos se habían ido de viaje, y como no podía volver con la bebé en brazos a su nuevo hogar formado, la dejó en complicidad con sus dos sobrinas en casa de Don Vidal, su medio hermano. Doña Graciela, ni bien la vio, permitió que se quedara. Y Don Vidal, con su buen corazón, la trató desde siempre como una hija. Ambos la inscribieron con sus apellidos en la municipalidad de Chimbote. Luego, vuelve emocionada a relatarme las pistas que he encontrado sobre el paradero de su padre. Y mi mamá se desapareció, así es lo que me contaron, ¿no? Que ella se desapareció y de ahí volvió con el tiempo, en estado, y lo encontró, dice mi papá. Y ya, pues, y de ahí, pero después me dio a luz y de nuevo se volvió a aparecer, desaparecerse. Y se volvió a desaparecer y de ahí, este, dice que mi papá siempre lo encontraba acá en Lima. Porque por eso, y dice que mi mamá, Vicky, dice que lo dijo que tanto, que lo busca, ¿no? Porque mi papá no sabe si yo soy hombre o mujer. Y dice que lo dijo mi hijo o mi hija, yo quiero saber si sea vivo o cómo es, ¿no? Pero dice que ella lo dijo que no, que ella no, que ella me había dado a luz y que yo había muerto. Así lo dijo. ¿Y la mentó la prima? Mi prima, que se llamaba Yuli. Y tú, Yuli, tú no has tenido oportunidad, cuando tú te enteras y Vidal y tus padres de crianza te cuentan tu origen, que tu mamá se llama Vicky, que es su media hermana, ¿tú en algún momento has ido a buscarla? ¿Has tratado de tener algún acercamiento con ella? Sí, sí, este, trataba de tener un acercamiento con ella, pero se ve bastante su indiferencia, a pesar que, será bueno, porque no me ha criado, ¿no? Cati, Cati, y siempre, siempre mi mamá, porque por mi papá nos íbamos, por parte de mi papá Vidal, nos íbamos al norte, a su casa de ella, porque en su casa de ella tenía yo a mi abuelito que se llamaba José, que era el papá de Vicky, ¿ya? Y este, íbamos allá, pero siempre, ¿no? Con Cati, hola, ¿cómo estás? O sea, ¿tú la has visto desde chica? Desde chica yo la he visto, porque siempre me llevaban al norte, a su casa de mis abuelitos. ¡Wow! Sí, siempre, pero no me imaginaba, pues no, que era mi mamá. Y luego cuando te enteras, ¿tú la buscas, le dices, le preguntas a ella? Eh, no, bueno, yo sí la busqué, me fui a buscarla, pero lo que pasa es que no, no hubo mucha comprensión, ¿por qué? Porque con el papá de mis hermanos mayores se separó ella, y ahora tiene una nueva pareja, y parece que por el miedo de esa pareja, o no sé, ¿no? Porque yo conversé con mi mamá, Graciela, mi mamá me dice, por la que me crió, me dice, este, de repente, hija, tal vez tendrá el temor a que sepa, ¿no? O cómo será, o de repente sabrá, o cómo vas a verla, dirá, pues que de repente quieres algo, o lo vas a pedir, o lo vas a reclamar, pero no, le digo, yo sí he ido a visitarla, ¿no? Pero no hemos tenido la oportunidad, porque ella trabaja en un colegio, por Ventanilla, por Machacute, trabaja en un colegio, en el mercado del, en el quiosquito del colegio, trabaja ahí, y siempre le he ido a ver, pero no, no he tenido, pero las veces que le he ido a ver, la he encontrado con su pareja. Ah, entonces no hay como que un acercamiento, tú no puedes hablar, digamos, libremente. No, o sea, en esta vez que fui, tuve la oportunidad la última vez que he ido, pero este, porque la encontré sola, pero le lloré, le lloré, que, que mucho, mucha discriminación había por mí, y, pero no, ni así. No, no, no. No. No, no me dijo ni discúlpame o no, nada. Y entonces tú has puesto todas tus esperanzas y todo tu corazón en encontrar a este hombre que es tu padre. Ajá. ¿Para qué, Cati? Para darle un abrazo, para conversar muchas cosas. ¿Siempre es que lo necesitas? Sí, bastante. E incluso mis papás que me han adoptado, ellos me dicen, está bien, hijita, ¿quieres conocerlo? Ah, le estás en todo tu derecho. No, no, no se molesta. Ni nada, peor, porque mi papá ya está avanzado de edad y no sé, y él hasta llora incluso. Sabía que había una ausencia y una necesidad mucho más grande oculta en esta búsqueda. Katia necesita encontrar en ese abrazo de su padre la certeza de que la amaron desde siempre. Aunque ella está segura del amor de sus padres de crianza, son algunos de sus hermanos los que se han encargado de hacerla dudar en ese sentimiento. Lo había intentado hace años con su madre biológica y de alguna manera ella la ha rechazado. Por eso esta búsqueda y este encuentro tienen que ser perfectos para por fin calmar a tu corazón, un corazón que se agita también cuando cuentas sus penas. Y por el motivo de que me tienen en su casa, mi papá, bueno, a él nos ha dado, a todas mis hermanas, nos ha dado su terreno, algunos ha dado su terreno, algunas sus casas, pero ni así, la envidia, y porque están conmigo y ellas piensan que yo les quito el cariño, pero no es así. No es así, no. Aparte te criaron con tanto amor, ¿no? De ocho a diez. Sí, pues son tus papás también. Sí. Y así, pues señorita, y ellas piensan que yo les quito todo eso, ¿no? Porque mi mamá los quiere un montón, a mis hijitos, a mi papá también, y me ayuda bastante. Él me ayuda bastante hasta ahora. Y este... Y mira que son tan buenos que te han dejado que vengas aquí. Sí. ¿Tú has conversado con ellos? Sí. ¿Qué les has dicho? ¿Por qué les has dicho que necesitas venir? ¿Por qué necesitas hacer esta búsqueda? No, yo le dije, pues no, que yo anhelo conocerlo a mi papá, ver, saber quién es, de dónde, de dónde vengo, o de repente... Sí, me supongo que tendré hermanos por parte de él, no sé, pero quisiera, no, yo conocerlo, anhelo, tengo esas esperanzas, no, sé. Mirarte, ¿no, en él? Mirarte, reconocerte. Al volver, acompáñanos en este maravilloso reencuentro de vida, 25 años después. ¿Estás lista? Sí.